¿Qué va a estar mortificada, Jazmín, hombre? No, Mayito, voy a ser muy sincera. Yo creo que este miércoles la que se debe ir soy yo. ¡No, no, 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 no! ¡No, hombre! ¿Cómo crees, Jazmín, hombre? ¿Cómo va a estar... Escúchala, señora, escúchala. Ella lo dijo, señor. Mayito, debes de apoyarla. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo te vas a ir el miércoles tú, mamacita de mi vida, hombre? Miren, voy a decir una cosa muy franca y voy a decir una...